Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo La que te dijo Que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste Nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Papi, ya bebé ¿Qué fue? Papu, es que muy tragadito Ya estoy buscando un melano Si sabes que hay errores No repito Papi, dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy matura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo El mambo con todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos Sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme y necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Él lo mueva rápido a mi papi y se licita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme y necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Él lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, tú eres mi gatito Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos Sale a vacilar Una gatita que le guste el mambo Un mambo con todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos Sale a vacilar Dime cuánto hay que esperar Hasta cuándo estaré acá Anhelando que vuelvas Yo sé que tus labios han besado otros labios Y no puedo negarlo, no Yo también, pero mi amor Eso queda en el paya